El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando bendiciones del cielo, puede contemplarse cual lluvia temprana el mensajero del cielo, su mensaje bendita, le canta y ola y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día de repente, repente, o sea y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día de repente, repente, porque si nosotros debimos la unción de lo alto, también nos sabemos que en el Espíritu Santo que viene nuestra vida de vosotros y de padre, que ellos dos me sentemos y de fiesta estaremos cantando aleluya llamar a los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin el día de la noche cuando Cristo descienda con grande amor De potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes. Y todo el universo lucirá, rey apagada por la gloria de Cristo. ¡Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles la arrebatará! ¡Qué glorioso ese día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles la arrebatará!